Bueno, yo quiero agradecer a todos mis paredes, en primer lugar, la aprobación sobre tablas de un proyecto tan importante. Creo que la premura del caso, por lo que estamos viviendo todos los paranaenses, que es este virus que nos ha afectado a todos, no solo a la economía, sino también a la salud. Y bueno, en el tema de salud era importante que surja un registro de donantes de plasma que viene de la mano o concatenado con el reglamento que sacó Salud de la provincia, donde insta a la gente a donar plasma. Este registro va a servir para organizar y sistematizar todas aquellas personas que hayan sufrido esta enfermedad y quieran venir y donar plasma, que se anoten en un registro que va a organizar a través seguramente el área de salud municipal a todas estas personas que van a donar el plasma.